Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de la primer quincena de agosto. Empiezo con vos Leo, sé que estás de cumpleaños. Este es tu mes, así que quiero desearte que pases un lindo día en el día de tu cumpleaños y que se te cumplan todos los anhelos de tu corazón. La quincena pasada no te pude subir tu lectura, así que vas a tener extra data esta quincena. Usamos Egipcia, vamos a completar con Rider White, Rosa Cruz, Osho Zen, Lenorman y tu Gema. Así que vamos a empezar. Como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro leonino o leonina. Si tú son luna y ascendente y Venus son Leo, este video es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto para esta quincena la vibración de tu ex? Bueno, mientras sacamos las otras cartas, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando estoy online o subo un video nuevo. Compartir el video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Desplegamos con Rider. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Sacamos ahora el consejo de Yusen. Tres cartitas. Las vamos a leer al final. Para ver cómo conectan con la lectura. Consejo de Lenorma. Vamos a Rosas. Y tu gema, Leo. Ya sabes que la gema la podes usar como muleto. Para meditar. Para trabajar el chakra. Que te indica la gema. Bueno, tiene un montón de propiedades. A ver. Sacamos gema para Leo. Cristal de roca. Una gema de aire. Esta es tu gema para esta quincena. Cristal de roca. El número es el quince. Puedes buscarlo en lo espiritual. Esta sería la posición. Que es de rodillas. Y esta sería chakra a trabajar. ¿Sí? Celeste. Muy bien. Tu gema. Bueno, vamos a empezar con Twitter. Interpretación. ¿Sí? Estáis viendo acá. Muchos signos involucrados. Vamos a empezar con el signo de cáncer. Aries. Acuario. Libra. Escorpio. Géminis. Pisces. Leo, Leo. Bueno, esos serían los signos Géminis también. Bueno. Esos serían los signos. Igual con que ya seas Leo. Esta lectura es para vos. ¿Ok? En cuanto a los sentimientos de tu ex para esta primera quincena, Leo. Estamos viendo en la carta de la esperanza. La estrella de los arcanos mayores. Entonces, que es la carta principal del área de los sentimientos. Estamos viendo claramente que es una persona que no perdió la fe. Y que tiene muchas ganas de volver a conectar con vos. ¿Sí? Claramente esta persona por momentos se olvida. Por momentos recobra la fe. Otros momentos la pierde. Es algo inconstante. Pero en esta quincena la recobró. ¿Sí? Tiene agua. Todas las cartas con agua. Hay sentimientos. La fe en el sentido de la reconciliación. De la reconexión. De una nueva oportunidad. ¿Sí? Ok, Leo. Acompañado con la fuerza. El rey de oros. Y el paje de bastos invertido. Esta carta me habla mucho sobre la decisión y la fortaleza que esta persona tiene en su corazón para aguantar tu ausencia. Realmente no sé qué es lo que pasa entre ustedes, pero se ve que está tomando coraje y determinación para hacer algo en el asunto. ¿Sí? 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 Esta persona quiere una nueva oportunidad. Lo estoy viendo en cada carta que salió en el área del corazón. Es un corazón que anhela la oportunidad de volver a encontrarse con vos. ¿Sí? Por lo menos esta es la vibración de esta quincena. En cuanto a los pensamientos, me vuelve a salir el arcano mayor de la fuerza ya dos veces. Así que es un mensaje súper fuerte. Realmente el de tomar coraje, el de querer animarse a aparecer, animarse a volver a confiar. ¿Sí? Me sale en tres de oros creo que esta persona piensa que es su pareja ideal. Que estás comprometida, comprometido. Que realmente quiere un futuro. Y te ve como un partner, como una, digamos, no solo una pareja de amor, sino también amistad. Y bueno, es algo que anima a esta persona a volver. ¿Sí? Creo que mentalmente está preparada para conquistarte. Creo que está pensando cómo hacerlo. Leo, es una lectura hermosa, la verdad. hermosa. Déjenme después en los comentarios si esto llega a pasar. Porque estoy viendo acá realmente una reconexión. ¿Sí? Me sale la emperatriz en los arcanos mayores que habla de todas las ganas y toda la onda que le va a poner esta persona para que esto se dé. ¿Sí? Usando mucha imaginación. Y bueno, nuevas cosas. Claramente te vas a llevar una sorpresa porque vas a ver una persona súper cambiada. Así es lo que estás esperando. ¿Sí? Esto sería con lo que es el área de la mente. Y en cuanto al tema de las acciones a futuro, ¿qué hará? Porque la pregunta es qué siente, qué piensa y qué al respecto. ¿Sí? 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 La sacerdotisa, el 10 de bastos, el 2 de bastos y los enamorados. Creo que esta persona ya está sintiendo como un peso en la espalda no tener contacto con vos. ¿Sí? Creo que esta persona claramente tiene muchas ganas de que abra nuevamente una puerta de comunicación entre ustedes. Y que puedan conversar, hablar y mirar a futuro, ¿sí? Porque esta persona claramente, todo lo que hayan vivido en el pasado, que sirvió claramente de evolución, enseñanza, allí lo dejó. No trae nada del pasado con ella o con él, ¿sí? Súper cartas leo. Bien. Carta de norma, las flores. Algo nuevo, algo que florece, ¿sí? Se da una nueva oportunidad entre ustedes. No sé si estás comunicándote ya con esta persona. Déjame decirte que si es así, veo una comunicación sincera. Si todavía no pasó, bueno, estate atenta, atento, porque yo veo a una persona que está ya decidida a un avance. Carta de soy yo, ¿sén? Me sale el ermitaño. Los guías y la rueda de la fortuna. Mejor no puede estar tu lectura, Leo, ¿sí? El tema, el ermitaño, el ermitaño, perdón, habla mucho sobre la sabiduría que adquirió esta persona en soledad. Sobre todo lo que aprendió, lo que evolucionó, lo que cambió. La rueda de la fortuna es una carta que habla de éxito en lo que se propone. Entonces, esta persona no va a parar hasta tener un éxito. Pero no solo de conseguirte, sino que la relación sea un éxito. Y, por último, Leo, la carta guía. Están divinamente guiados a volver a encontrarse. Así que, a no desconfiar, porque esta persona viene con tuti. Con todo. Así que, bueno, te recuerdo que tenés tu cristal de roca como gema para esta primera quincena. Te recuerdo que, claramente, esta persona tiene muchas ganas y está realmente juntando coraje para aparecer en tu vida. Así que, bueno, replanteate qué es lo que querés. Esta persona quiere todo. Leo, te mando un beso grande. Te vuelvo a saludar por tu cumple. Espero que la pases súper lindo. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Primera quincena de julio. Dejame tu comentario. Y si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Hasta luego.